Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, qué gusto me da saludarlos, qué gusto que estén aquí. Hoy es lunes, lunes 12 de octubre, y bueno, pues nada, con una mañana padrísima, preciosa, vivos, sanos, como debe de ser, y bueno, pues espero que ustedes estén igual, estén vivos, tranquilos, relajados, sanos, y disfrutando de la vida, que a eso vinimos, a disfrutar de la vida, hacérnoslas ligera, no amargarnos, pasárnoslas bien, disfrutar, capotear las cosas que la vida nos da, ya sean buenas, malas, pero capotearlas, y llevar una buena vida, sana, relajada, sin problemas, y si hay problemas, pues ni modo, a resolverlos y a saber vivir con ellos. Yo estoy estudiando un guión, un guión de una película, que me invitaron a trabajar, empiezo a grabar, a filmar, perdón, dos semanas, semana y media, me parece, a fines de octubre, entonces hay que estudiar, hay que memorizar, y hay que hacer todo un análisis de personaje, y de texto. Pues nada, contento, contento, el fin de semana, se me hizo, este, eterno, se me hizo eterno, no, no hablar con ustedes, oigan, el viernes fue el último, este, la última plática que tuvimos, con el, la receta que subimos, este, y se me hizo eterno, ya que ya los extrañaba, ya me hacían falta. Y agradezco mucho sus mensajes, agradezco mucho sus comentarios, y agradezco a la gente nueva que se ha interesado por el canal, y que ha estado, este, participando, este, bienvenidos todos, todos y todas, este, recuerden que no soy cocinero, esto también lo que les quiero platicar a la gente nueva, que a lo mejor no ha visto, o no ha seguido la, o no ha tenido la oportunidad de ver los videos, este, pero como siempre les he comentado, yo no soy chef, simplemente soy un mortal, al que le gusta comer, y comparto la comida que yo como, la comparto con ustedes, no, este, se gana, este, pues que me conocen, este, que saben cómo es, cómo soy, fuera de, de mi carrera, de mi profesión, este, quién soy realmente, cómo soy, y qué como, no, entonces es eso, solamente comparto mi vida, un poco de mi vida, de cómo soy, de quién soy, y este, y qué como, no, entonces, este, pues nada, a la gente nueva les los invito a que vean los contenidos, hay contenidos muy interesantes, este, anécdotas de mi persona, de mi trabajo, este, de personas con las que he compartido, este, pues que a lo mejor les puede interesar, o que pueden aprender algo, no sé, nunca se sabe, este, así que los invito a que vean, este, los, los videos, no, este, que hay en el canal, había una chica nueva también, que me decía, que, que acercara más la cámara, hacia la comida, este, o los problemas que había de luz, entonces le decía yo, este, no me acuerdo su nombre, perdón, este, pero le comentaba yo, que bueno, pues este, pues que no era profesional, obviamente, el canal no es de cocina, este, profesional, este, pero que los viernes, la diferencia de los videos que yo hago de las rapiditas con hoy es viernes de mandil, esa era la diferencia, no, que este, ahí si estaban editados, ahí si había acercamiento hacia la comida, ahí si había una mejor iluminación, y bueno, eso hace la diferencia de, de hoy es viernes de mandil, a las rapiditas del día de hoy, y bueno, pues nada, este, les decía que me invitaron a trabajar, estaba, empecé, este, el fin de semana a leer, a estudiar, ya, el marcador se utiliza para marcar las líneas que el, que el actor va a interpretar del personaje, no, por ejemplo, mi personaje es Mario, aquí dice, está Braulio, Mario, y dice Braulio, Mario, ¿de qué hablas? Mario, si me llego a casar, una de dos, o me voy con ella, o tendré que pedir que te vayas, ahora no seríamos tú y yo, entiendes, sería ella y yo, trabajo más real, de tanta gente de que conoces, ni modo que ninguno te acomode, eso lo marco, marco el nombre de Mario, y marco las líneas que me toca decir eso, que le toca decir al personaje, para eso se usa el marcador, siempre se marcan todas, todas las líneas, todos los diálogos, se marcan las entradas del personaje, se marca, este, el set, el lugar de donde se está desarrollando la escena, este, se marca también con un lápiz que no sé dónde lo dejé, porque ya estoy empezando a marcar los líneas, los tonos, los cambios de tono, este, en donde cambio el tono, donde grito, donde es abajo, donde es fuerte, todas las emociones, hay que trabajar todo esto, está en limpio, y cuando uno empieza a trabajar, termina haciendo el libreto, este, todo rayado, todo marcado, todo tachado, todo borrado, porque uno está trabajando en esto, esto lo aprendí yo, desde que empecé a estudiar actuación, desde que empecé a estudiar para actor, y ahora ya no se usa, ahora ya se usa en una tablet, o se usa en tu teléfono móvil, pero yo soy a la antigüita, yo necesito el papel, para poder trabajar, y poder marcar, y poder, este, hacer lo que sea, yo no me siento seguro trabajando si no tengo un libreto, o cuando uno ensaya, cuando hay que pasar, uno ya va a grabar, por ejemplo, o a filmar, que se dice en una película filmar, en un programa de televisión se dice grabar, y este, y en el teatro, pues ensayar, yo no me siento bien si no tengo un libreto en la mano a la hora de ensayar, ¿no? Ahora mis compañeros, este, varios y varias compañeras, usan su tablet, ¿no? Hay algunos que no usan nada, este, y que solamente escuchan al director o al apuntador en televisión, en cine, al director o al transpunte, este, que te pasan las líneas, pero yo, yo necesito tener esto, el libreto en la mano, ¿no? Así aprendí, así, este, así me formé, entonces, sí, fui a, 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 a Lumen, a este lugar, perdón, ya dije el nombre, pero bueno, pues ni modo, fui a imprimir mi libreto, este, para poder trabajar, ¿no? Así que yo soy a la antigüita, pero bueno, amigos queridos, los quiero, los adoro, saludos a todos, a la gente nueva, bienvenidos, este es su canal, su espacio, este, pueden escribir lo que quieran, pueden comentar lo que quieran, este, y bueno, aquí estoy yo, este, ya les diré si me gusta lo que comentan, si no me gusta, este, si opinamos lo mismo, pero siempre va a haber una réplica con respeto, aquí el canal lo dice, este, mi canal es esto, es aprender de, yo de ustedes y ustedes de mí, con respeto, si no hay respeto, pues no hay nada, ¿no? Entonces, este, yo los invito, los invito a que me escriban, a que me, les mande saludos, recuerden que estamos en octubre, este, no les voy a cobrar nada, yo no cobro, este, los saludos, la otra vez me escribieron por Facebook que cuánto salía, mandaron una felicitación de cumpleaños, y yo dije, ¿cómo que en cuánto sale? O sea, en mi vida cobra, y de hecho hace dos semanas me escribió, me escribió un chavo, un chico, este, actor, que me decía que tenía un catálogo de actores, este, famosos, yo no me siento actor famoso, este, para nada, en lo absoluto, y me decía que, este, que si me interesaba, este, que me metiera en su carpeta para mandar saludos, este, y cuánto era mi presupuesto de, para cobrar, y que el mínimo era 200 pesos en adelante, realmente, este, pues le dije que no, por obvias razones, jamás en mi vida le cobraría a una persona, este, fuera del medio, a un fan, este, o a alguien que se interesa por uno, por lo que hace, o que le gusta lo que uno hace, este, jamás le cobraría un saludo, de verdad, así que tengan toda la confianza, no les voy a cobrar absolutamente nada por un saludo, si quieren que mande un saludo, si hable de alguien de ustedes, o de algún familiar, en absoluto lo voy a hacer con todo el amor, todo el cariño, porque para mí ustedes son muy importantes, ¿por qué? porque son las personas que están aquí en mi espacio, que forman parte de mi espacio, y que yo no lo haría si no existieran ustedes aquí en mi espacio, así que les mando muchos besos, Dios los bendiga, y recuerden que estamos en el mes de octubre, los que cumplan años en octubre, oigan, estamos en el mes ya de, este, de nuestras tradiciones hermosísimas que tenemos como mexicanos, este, nuestro día de muertos, nuestros muertos chiquitos, nuestros muertos grandes, nuestro dulce, nuestro dulce de calabaza, les voy a hacer dulce de calabaza, este, que ya está, es la temporada, las calabazas de castilla, que aparte son muy buenas, este, para la piel, son muy buenas para el cáncer, de colon, de estómago, este, el ácido fólico, la calabaza de castilla es buenísima, voy a preparar el dulce, y este, y se los voy a presentar en hoy es viernes de mandil, para que, quien no lo conozca, o que no lo sepa hacer, en mi casa, en Toluca, en Toluca estaba la feria del alfeñique, me acuerdo mucho, que era la feria del dulce cristalizado, todos los portales, mis amigos y paisanos de Toluca, no me van a dejar de mentir, se pone todo el, por los portales, ya no sé ahora, porque tengo muchos años que no voy por ahí, este, pero muchos, muchos, este, puestos de la feria del alfeñique, este, ahí en los portales de Toluca, este, riquísimos, las calaveras de chocolate, de dulce, de azúcar, muy padre, oigan, estamos ya en este mes, ya se siente, se nos fue el mes, de hecho, hoy empecé, este, con mis, mis jugos verdes, hoy comencé, es un jugo que tomo en ayunas, se los voy a compartir, a ver si mañana, que es día de las rapiditas del día de hoy, les voy a compartir, este, mi jugo verde, riquísimo, y que nos va a ayudar, este, a limpiar, a desintoxicar, este, a limpiar nuestro intestino, nuestro colon, este, y aparte nos va a ayudar a adelgazar, se los voy a hacer, es muy sencillo de hacer, con un extractor, espinaca, pepino, perejil, apio, este, un limón, muy sencillo, mañana se los hago, mañana lo hacemos para que ustedes, este, lo hagan, y lo, y lo prueben, aparte de que es riquísimo, que les dejan en la boca un sabor delicioso, verbal, de hierbas verdes, este, muy, muy rico, se los voy a hacer mañana, y bueno, nada, les mando besos, Dios me los bendiga, que tengan un bello, bello lunes, y besos, y saludos, y abrazos a todos, y a mi Claudia, hermosa, mi mi Claudio, no te he visto, pero te mando besos, quiero, saludos a mi hijita, este, saludos a todos, Chelita, también ayer dejé mis manzanas, ayer con Chelita, que aquí compré aguacates, y se me olvidaron mis manzanas, pero venga, te mando besos, los quiero, chao. Gracias.